Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que vamos a reaccionar al primer tráiler oficial de, o el tráiler de revelación también, de este nuevo juego de Marvel titulado Marvel 1943 Rise of Hydra, que va a estar protagonizado por Steve Rogers, por el Capitán América, en este caso concretando Steve Rogers. Y luego tenemos en este caso una nueva versión, o una versión que no conoce mucha gente, de Black Panther en este caso, que creo que es el abuelo de T'Challa, si no recuerdo mal, que está siendo desarrollado por Marvel Games y por Skydance Media. Concretamente creo que la directora, o sea, estoy contando un poquito lo que es sobre el juego, pero luego ya, seguramente al final del vídeo, después de ver este tráiler, pues veremos lo que es un artículo del juego en sí, para saber más cosas sobre el mismo y todo lo que se ha confirmado hasta ahora. Pero como directora, si no recuerdo mal, de este juego está Amy Hennig, que es la directora de los juegos de Uncharted, pero no sé si de todos o de los primeros tres, así que no lo sé si concretamente, pero creo que es directora de, al menos, alguno de los juegos de Uncharted. Así que, pues, en este caso ha pasado a lo que es el universo de Marvel, y en este caso fue ella la que ha creado la idea de este juego realmente. Así que, pues en este caso, el juego llevaba desarrollo desde 2000, sí, hace ya dos años, ¿no? Por ahí, 2022 creo que se anunció lo que es el desarrollo del juego, pero en este caso no se había mostrado nada como tal, salvo algún arte de presentación, arte conceptual y demás, pero realmente ninguna imagen ni nada. Y este trailer se reveló en el State of Unreal, que fue un evento que celebró Epic Games para mostrar algunos juegos, ¿no?, que están siendo desarrollados por la nueva versión del Unreal Engine 5, concretamente la versión 5.4. Y este Marvel 1943 Rise of Fire está siendo desarrollado bajo esta nueva versión, o esta actualización, mejor dicho. Tenía ganas de ver ya cositas nuevas o novedades de este juego, y también ver lo que tuvieran hasta ahora, por supuesto, y ya que ha mostrado este trailer, pues obviamente quiero ver, ¿no? Quiero ver cómo se ve, valga la redundancia. No sé mucho más realmente, obviamente se va a ambientar en el año 1943, en la, bueno, justo después de la Segunda Guerra Mundial, entonces pues, bueno, ya en este caso sabéis que el Capitán América siempre, o su historia, ¿no?, como superhéroe de los cómics de Marvel, pues se la ha conocido sobre todo por luchar contra los nazis, ¿no? Lo dicho, vamos al lío, pero antes, como siempre, os voy a pedir que, si queréis apoyar el contenido que subo en este canal, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo, ya en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal, para que estéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por este apoyo, como siempre, así que sin más dilación le damos en 3, 2, 1, play. Vamos a poner subtítulos. Ahí está. El capi, ahí estamos. La vez sea la primera vez que recibe el escudo, ¿no? Uh, ahí tenemos. No me acuerdo cómo se llama el abuelo de T'Challa. Luego lo veremos seguramente. En el artículo. Mola mucho, ¿eh? Joder, con las caras, me cago en Dios. ¿Estáis viendo cómo se ven las caras? Las expresiones y todo eso. Madre de Dios. Madre de Dios. Es mejor si me cago a esto solo. Puedes encontrar algunos obstáculos. No será un problema. Un amigo de T'Challa está definitivamente aquí, también. Y por el mirar de las cosas, no está muy bien adelante. El chico de T'Challa está justo en tus dedos. ¿Quién eres de T'Challa? Se ha quedado un poco flipado, realmente, ¿eh? Por... Estos son cinemáticas, ¿no? Pero... Cuidado con las voces, también, ¿eh? ¡Oh! Eso era en... In-game, ¿no? Me imagino. Obviamente, eso hay que verlo también en gameplay, ¿no? Pero... Para 2025. Vale, ya han confirmado año de lanzamiento. Bueno, pues... A ver, esto ha sido un trailer centrado en la historia de este juego, de este Rise of Hydra. Y, bueno, la verdad es que, en cuanto a historia, que estos dos personajes... Realmente, yo no conozco tanto al abuelo de T'Challa y tampoco a su personaje que en los cómics, pues, haya visto realmente como tal. Creo que en este juego, cuando más los podemos... Más los vamos a explorar como tal. Pero vamos a ver cómo se van a cruzar tanto el Capi como este Black Panther, que, obviamente, pues... Obviamente, lo que le destaca, ¿no? Al final, los dos destacan por utilizar el mismo material, que es el Vibrarium, ¿no? Así que, pues, realmente, son personajes que solamente compartan muchas cosas, pero, bueno, que, obviamente, ya estamos viendo que, en cuanto a personalidad, pues, chocan, ¿no? Seguramente. Me imagino que podremos controlar a los dos, porque, al final, son los dos protagonistas como tal, ¿no? Al menos lo están promocionando así, o sea, que vamos a, en una parte, controlar a uno, en algunas misiones, luego a otro. Tengo que ver un poquito más qué tipo de juego va a ser, si es un juego de acción como tal, directos, o sea, lineal. Sin, o sea, porque ahora, claro, últimamente hay muchos juegos de mundo abierto, con libertad, en escenarios y demás, pero parece que en este caso no va a ser así, ¿no? Con, al menos, por lo que hemos visto en el trailer en sí, bueno, que son cinemáticas, como digo, o sea, que habrá que esperar a que saquen algún gameplay y demás, que ya, bueno, ya sacando este trailer de la historia, pues, tampoco debe quedar mucho para que lancen un primer gameplay como tal. Así que, seguramente, puede querer parar el Summer Game Fest de este año, para algún evento así, bueno, aunque sea un evento exclusivo de alguna, una de las mayors, o, como digo, estos eventos, ¿no? De, como el Summer Game Fest, la Gamescom, yo que sé, o sea, algunos de estos eventos que también se podría ver algo así, ¿no? O tal vez se debe ser algo para la D23, a lo mejor, porque en este caso StarCore desarrollado por Marvel Games, es un juego de Marvel, propiedad de Disney en este caso, pues, puede que para la D23 se guarden algo y muestren algo de este juego también ahí, ¿no? Realmente no han revelado quién es el villano como tal del juego, imagino que será Cráneo Rojo, pero, claro, o sea, teniendo en cuenta la época y que se centran en derrotar a los nazis y, claro, al final se meten a Hydra y el nacimiento de Hydra como tal, pues, me imagino que tendremos ahí a Red Skull, ¿no? Luego, es verdad que he visto en X un tuit, un post que, de uno de los insiders realmente, que habla mucho sobre Marvel o, bueno, de scoops, de rumores y demás, ¿no? Informaciones que tiene él y que suelta ahí en X y justamente mencionó, hablando de este tráiler, el aspecto que tiene Steve Rogers en este juego y mencionó, pues, una imagen en la que salía justamente el capi, bueno, un frame de este tráiler el que fue mostrado en el Capitán América y, en este caso, mencionó ese frame diciendo que, para él, el aspecto de este capi se parecía al actor que interpreta a US Agent en el UCM, ¿no? A Wyatt Russell, concretamente, ¿no? Que, como dijo, interpreta a John Walker, que lo vimos en la serie de Falcon y el Salvador de Invierno. Bueno, sí que es verdad que, claro, como tenemos todos en la cabeza la imagen de Chris Evans como el Capitán América, pues, claro, al final, todas las películas que hemos visto con él, pues, obviamente, nos acostumbramos a eso, a ese aspecto y, realmente, por ejemplo, en cuanto a vestuario y demás, en cuanto a traje, pues, sí que tiene una mezcla entre el traje clásico y lo que hemos visto en el UCM, realmente, ¿no? Y yo creo que ahí Disney, pues, sí que lo ha hecho, creo que un poco a propósito, ¿no? En ese sentido. Y, en este caso, pues, a ver, realmente me parece, por ejemplo, mejor de lo que vi, al menos, porque no he jugado tampoco a, o sea, a este juego que voy a mencionar. El Capitán América que aparece en el Marvel's Avengers, de, en este caso, de Crystal Dynamics o Square Enix, me gusta más este diseño que el de, bueno, obviamente, también como se ve gráficamente y demás, que se ve mejor realmente. Pero, en cuanto a diseño de personaje y aspecto de personaje, me gusta más que el de Marvel's Avengers. Pero, bueno, esto ya es opinión personal, ¿eh? Pero me va a molar ver a este Black Panther porque, como digo, no lo conozco tanto, así que, pues, realmente, por eso creo que va a ser interesante. De hecho, ahora vamos a ver el artículo, ¿vale? Así que vamos a conocer todos los detalles que han salido hasta ahora, aparte de los que ya os he comentado al principio de este vídeo. Aquí tenemos el artículo que os he comentado, así que vamos a ver que otras cosas se han confirmado o que otras cosas se han sobre este juego. Vale, aquí he visto que tanto el Capitán América como esta versión de Black Panther van a ser dos de los cuatro personajes que podemos controlar en este juego. Y luego, Capitán América y Black Panther van a estar interpretados por Drew Merlain y Carrie Payton, respectivamente. O sea, que van a poner su voz y está claro que han puesto también su, bueno, le han puesto los puntitos, ¿no? De captura de movimiento, ¿no? Vale, y los cuatro personajes jugables que va a haber en este Marvel 1943 Rise of Hydra van a ser Steve Rogers, Capitán América, Atsuri, que es el abuelo de T'Challa, que eso ya sí que lo sabía y que fue Black Panther en esa época concretamente, Gabriel Jones, un soldado estadounidense, y Nanali, líder de una red de información de Wakanda. Realmente, estos dos últimos personajes no sé cómo van a encajar dentro del juego como tal, porque claro, al final esto es un juego de superhéroes, así que no sé cómo van a encajar justamente estas dos personas más normales o estándares, que se me entienda. En la presentación de hoy se han podido dejar caer algunas pistas de cómo será la jugabilidad de cada uno. Capitán América tendrá un combate contundente en el que usará su escudo para acabar con los enemigos, y Black Panther será más sigiloso y ágil. De hecho, lo vemos correteando por los tejados de las calles de la París ocupada. Y bueno, el resto de cosas pues ya las hemos, ya les he comentado yo al principio del vídeo, o pues por ejemplo el año de lanzamiento, que es 2025, para este juego pues ya lo hemos visto justamente al final del tráiler, ¿no? Así que hay falta por confirmar, pues ya sabéis, época del año, mes y día concretamente, así que pues ya, eso ya os informaré cuando vaya saliendo. Y bueno, también hay que recordar que el juego está siendo desarrollado, como he dicho, por la versión 5.4 del Unreal Engine. Y la verdad es que se ve espectacular. Así que nada, frijos y fiqueras, pues ya poco más que decir sobre este tráiler de la historia del Marvel 1943 Rise of Hydra, así que estaremos atentos a todo lo que va saliendo sobre este juego. Dejadme ahora vosotros y vosotras en los comentarios vuestras opiniones sobre el tráiler que hemos visto en este vídeo, y si estáis interesados o interesadas en jugar a este juego o no. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones, ya en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo, ¡hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!